Grupo Fuego En las calles de mi pueblo se aparece una criatura, mitad hombre y animal Come perros y que a veces se lo encuentran por las calles principales del Carmen y el Barretá Dicenlos que ya lo han visto, que ese monstruo infernal Tenía las de rayos cívico y le llaman el náhuatl Las vecinas ya vieron ese náhuatl En todas partes ya vieron ese náhuatl Tengan cuidado cuando vayan a las piscas, cuando vengan de padilla, cuando salgan a bailar Si lo encuentran no lo miren a los ojos, solo corran por su vida y no se dejen atrapar Yo le digo a mi negrita que se ponga a rezar Y que con el Grupo Fuego ya nos vamos a bailar En las noches si aparece ese náhuatl Yo le digo que algún, algún culano es el náhuatl ¡Qué chévere, Sergio! ¡Qué chévere, Sergio! Hay rumores que en las calles de mi pueblo aparece una criatura mitad hombre y animal Come perros y que a veces se lo encuentran por las calles principales del Carmen y el Barretá Dicen los que ya lo han visto, ese monstruo infernal Tenía las de rayos rico y le llaman el náhuatl Las vecinas ya vieron ese náhuatl En todas partes ya vieron ese náhuatl Agua Música Música ¡Gracias!